Marc-André Ter Stegen, y uno de los jugadores más respetados por la afición azulgrana, hizo balance en la web del club del curso, Ter Stegen, uno de los jugadores más queridos por la entidad y, según la encuesta abierta por AS, el más indiscutible por delante incluso de Leo Messi, escribió una tarta abierta a la afición para describir sus sensaciones en un año agridulce para el Barça. Querida familia azulgrana y seguidores, la temporada 2018 sobre 19 llega a su fin. En cuanto a las competiciones de clubes y a la vez es el final de este curso para mí, ya que no iré con la selección por los problemas con la rodilla. Estoy totalmente dedicado a mi recuperación y estoy trabajando duramente en las instalaciones del club para volver al 100% cuanto antes. Ha sido una temporada intensa y tengo ganas de las vacaciones de verano para descansar y airear la cabeza. Hemos conseguido el objetivo de conquistar la liga. Y en esta ocasión con una ventaja significativa por delante de nuestros rivales. Hemos trabajado duro para levantar nuevamente el trofeo, y en esta ocasión lo pudimos celebrar en el Camp Nou. Esta es mi cuarta liga ganada en 5 años. Y para el FC Barcelona es la octava en 11 años. Un gran éxito. Por otra parte, estoy decepcionado. Al igual que todos los compañeros de equipo, club y seguidores, con que la temporada se cierre de esta manera. Ha sido una buena temporada para nosotros pero no perfecta, ya que ha habido momentos duros en este final de curso. Primeramente, en la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield, donde no estuvimos suficientemente correctos. En segundo lugar. En la final contra el Valencia donde no pudimos hacer historia ganando la quinta copa consecutiva. Estoy trabajando duro en las instalaciones del club para volver al 100%. Es el final de mi quinta temporada en el Barça habiendo completado 190 partidos defendiendo la camiseta del Barça con orgullo. Es un honor que canteis mi nombre de la manera que lo hacéis. Gracias por el apoyo detrás de mi portería, el apoyo en los partidos fuera de casa, la manera que tratáis y respetáis a mi familia y a mí en esta ciudad especial. Vuestro apoyo no solo se siente cuando estáis jugando en el campo. Y para aquellos que no vivís aquí, intento agradeceros al máximo número de vosotros. A través de las redes sociales. Es impresionante ver nuestra increíble masa global de seguidores. Para concluir, quisiera agradecer a todos los diversos departamentos del club por todo el magnífico trabajo que hacen y el apoyo consistente que nos dan. Cada día, Let's Block a D. ¡Gracias! ¡Gracias!